Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa super sencilla, super fácil, ya veréis como esta es para mujer, así que coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.homodermydiy.com Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones Luego los podéis descargar directamente desde la plataforma Google Drive que es donde los subo o bien podéis imprimirlos directamente Cuando vayáis a imprimirlos lo importante, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir la impresora tiene que estar preparada para este tamaño Y que quitéis el click en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja Una vez lo tenéis darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio Además en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas que mide 2 cm x 2 cm Es decir que cuando lo imprimáis, imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 cm x 2 cm Y así sabréis que el patrón está impreso correctamente Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana La extendemos bien y la doblamos con el derecho de la tela hacia adentro Y siguiendo la dirección del hilo de la tela o los dibujos de la misma Vamos a comenzar por colocar el delantero que estáis viendo en el vídeo Haciéndolo coincidir el centro con la doblez de la tela Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar por todo el contorno a 1 cm aproximadamente del borde de la tela La abertura central delantera no la vamos a recortar Porque primero colocaremos la plantilla y luego ya finalmente le haremos la abertura Ya veréis como lo hacemos pero que es muchísimo mejor, mucho más fácil El resultado es el mismo pero realmente la dificultad a la hora de coser es infinitamente menor Eso sí, intentad hacer el piquete central delantero en la parte de arriba del cuello Para luego colocar bien la plantilla bien centrada Y atención porque esto es cosas que me pasan cuando no compro toda la tela necesaria Que tengo que estar cuadrando patrones En realidad deberíamos doblar la otra parte de la tela que nos falta O doblar la tela simplemente colocar el patrón de la espalda sobre la tela doblada Y recortar todo el patrón a 1 cm aproximadamente La espalda va unida por el centro Es decir que no tendríamos que hacer coincidir el patrón con la doble de la tela Simplemente tendríamos que colocar el patrón con suficiente tela por todo su contorno Para luego dejar ese margen de costura Una vez lo tenemos, tenemos el patrón de la espalda alfilereado A la tela doblada recortamos a 1 cm aproximadamente todo su contorno Bien, si os pasa como a mí que tenéis que cuadrar un poco los patrones Atención, pues lo que yo hice fue cortar una de las espaldas en una parte de la tela Como estáis viendo, es decir, coloqué el patrón sobre la tela con la que estaba trabajando Y luego pues recorté la otra espalda justo igual que la que ya tenía recortada En otro trozo de tela encajándolo bien Esto es otro truco por si os quedáis sin tela Tenéis que averiguar un poco, hacer un poco de tetris digamos Para conseguir encajar los patrones y conseguir sacar todos los patrones Y ahora con los restos de tela vamos a cortar la plantilla del escote de la espalda y del escote delante Es decir, una plantilla para la terminación del cuello Lo que haremos es colocar el patrón de la espalda Haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada Y vamos a recortar a 1 cm aproximadamente de todo ese contorno del cuello Una vez que lo tenemos, recortaremos como una pequeña plantilla De unos 5 o 6 cm aproximadamente Vamos ahora a recortar la plantilla delantera Colocamos el patrón haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela Alfilereamos solamente por la parte del escote delantero Y recortamos a 1 cm aproximadamente de todo ese escote delantero Vamos a hacer exactamente lo mismo que antes Vamos a cortar solamente unos 5 o 6 cm aproximadamente de plantilla Importante, en la plantilla sí que vamos a hacer esa abertura delantera Que nos indica el patrón Solamente tenemos que cortar por el centro Como veis en el vídeo hasta donde nos marca el patrón Una vez lo tenemos, tenemos ese corte, esa plantilla perfectamente Con la abertura pues lo mismo hacemos como esa plantilla de 5 o 6 cm que veis en el vídeo Básicamente esto es lo que irá terminando todo el escote Por eso lo veis así Pero básicamente quedaría tal que así Vamos ahora a comenzar a coser Vamos a colocar primero las espaldas como estáis viendo Haciéndolas coincidir perfectamente y con los derechos de la tela enfrentados Vamos a coser por el centro de la espalda ambas piezas Con un pespunte lineal sencillo a 1 cm aproximadamente del borde de la tela Esta costura la vamos a remallar con un pespunte con una puntada en zig zag al borde de la tela Es más que nada para que no se deshilache la tela Así que también si tenéis remallador en casa os quedará más profesional con la remalladora Vamos a unir ahora los delantero y espalda por los hombros Colocamos como estáis viendo el delantero con el derecho de la tela hacia arriba Y la espalda la hacemos coincidir perfectamente por los hombros con el derecho de la tela hacia abajo Y cosemos con un pespunte lineal sencillo a 1 cm aproximadamente de ambos hombros Y ambas costuras las vamos a remallar con una puntada en zig zag al borde de la tela Ya sabéis si tenéis remalladora pues muchísimo mejor Las pequeñas plantillas que hemos cortado también las vamos a unir por los hombros Lo que hacemos es colocar como veis en el vídeo pues la plantilla del delantero con el derecho de la tela hacia arriba Y hacemos coincidir por los hombros la plantilla de la espalda con el derecho de la tela hacia abajo Cosemos con un pespunte lineal sencillo por ambos hombros ambas plantillas Como ya veis en el vídeo una vez las tenemos remallaremos con un pespunte con una puntada en zig zag al borde de la tela Vamos a remallar toda la parte exterior de esta plantilla como veis en el vídeo con un pespunte en zig zag al borde de la tela Si tenéis remalladora pues lo hacéis con la remalladora Simplemente ir pespunteando para que no se nos deshilache esta plantillita por esa parte exterior tanto del escote de la espalda como del escote delantero Vamos a colocar esa plantilla por todo el escote Lo que vamos a hacer es colocar el cuerpo como veis en el vídeo con el derecho de la tela hacia arriba Y vamos a colocar la plantilla con el derecho de la tela hacia abajo Haciéndola coincidir perfectamente con todo ese escote Comenzaremos por hacer coincidir los hombros y el centro de la espalda Que si no tenemos el piquete de la plantilla del centro de la espalda lo podemos hacer doblando la plantilla por la mitad y calculando ese centro Lo vamos a hacer coincidir con la costura central de la espalda Luego hacemos coincidir el otro hombro, la otra costura del hombro Y ahora si vamos a colocar o intentar colocar perfectamente esa abertura delantera sobre la tela Como en lo que es el delantero no tenemos la abertura Lo hemos hecho a propósito Vamos a intentar cuadrar perfectamente que esa abertura nos quede en el centro Y alfileramos bien Luego vamos a coser a un centímetro aproximadamente de todo el borde de la plantilla, de todo el escote Y en la abertura lo que haremos es básicamente coser Como veis en el vídeo a unos milímetros o intentando hacer esa abertura exactamente igual por ambos lados Y que acabe en pico, que acabe el escote en V Y el resto del escote lo vamos a coser como veis en el vídeo a un centímetro aproximadamente de todo el borde del contorno de ese escote Del borde de la tela Vale, una vez que lo tenemos, importante Vamos a realizar unos pequeños cortes perpendiculares por todo el escote Porque al ser una costura curvada, luego para darle la vuelta a la plantilla no nos va a quedar tirante por esa zona Aprovecharemos también para realizar la abertura ya en lo que es el delantero de la blusa De esta manera nos va a quedar perfectamente alineada la abertura con la costura que acabamos de realizar Volcamos toda la plantilla hacia el interior o revés de la tela Y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a un milímetro aproximadamente del borde de la tela Un pespunte de seguridad para que la plantilla se nos quede dentro de la blusa No nos salga por fuera una vez que nos ponemos la blusa Sacando bien las esquinas de esa abertura delantera Vamos, como veis, recorriendo todo el camino del escote Tanto del delantero como el de la espalda, todo el cuello Un pespunte, pues como veis, a un milímetro más o menos del borde de la doblez que acabamos de realizar Es decir, del borde de esa costura que acabamos de realizar Colocamos el cuerpo de la blusa, como veis, abierto con el derecho de la tela hacia arriba Y vamos a doblar por los hombros haciendo coincidir los costados o laterales con los derechos de la tela enfrentados Y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a un centímetro aproximadamente del borde de la tela De esta manera vamos a cerrar nuestra blusa por los costados o laterales Hacemos ambos lados exactamente igual y una vez lo tenemos vamos a remallar estas costuras con una puntada en zig zag al borde de la tela Para que no se deshilache Para la terminación del bajo de las mangas vamos a cortar dos elásticos exactamente iguales Con dos o tres centímetros más del medido de la medida del contorno de nuestro brazo Es decir, nos medimos la parte de arriba del contorno del brazo Con esa medida le añadimos unos cuatro centímetros por ejemplo Y a partir de ahí cortamos dos elásticos exactamente iguales Esto es para que no nos quede muy apretado el elástico de la manga Y ahora los bordes de la manga los vamos a terminar con el elástico Lo que hacemos es colocar el elástico como es al borde de la doblez de la tela Es decir, doblamos la tela envolviendo el elástico Vamos a comenzar por la costura de la axila, por la costura del costado de la blusa Y con un pie de prensa telas de cremallera invisible Vamos a ir envolviendo nuestro elástico Como veis en el vídeo De tal forma que sería como un pequeño dobladillo Que va a ir realizando o que va a ir formando un canal Por el que va a ir pasando el elástico Y vamos cosiendo con un pespunte lineal sencillo Por todo ese borde del elástico Sin llegar a coserlo con la máquina Es decir, tenemos que ir teniendo bastante cuidado El pespunte nos tiene que quedar a la misma distancia de la tela Por todo el contorno Así que si os veis capacitados o preferís Un truco para que nos quede perfecto es Planchar esta especie de dobladillo que estamos haciendo Este canal por donde pasa el elástico Primero lo planchamos de tal forma que nos quede igual por ambas mangas Y que quede a la misma distancia por todos lados Y una vez lo tenemos pues ya vamos realizando este paso De ir introduciendo el elástico Y cosiendo todo el bajo de la manga Solapando uno sobre otro como un centímetro aproximadamente Vamos a unir los extremos del elástico Como veis en el vídeo Con una costura lineal o bien con una costura en cifra Como queráis Rematando hacia adelante y hacia atrás Para que no se nos escape el elástico Para que no se nos suelte Y con un pespunte lineal sencillo Siguiendo la línea de costura La misma línea de costura del elástico Vamos a cerrar ese hueco que hemos dejado abierto Para que las plantillas no se nos muevan mucho Lo que vamos a hacer es una pequeña costura en los hombros Es decir que colocamos la plantilla bien asentada Bien planchada Y lo que hacemos es coincidir las costuras de los hombros Tanto de un hombro como de otro De la plantilla del cuello del escote A esa es al que me refiero Y realizamos una pequeña costurita De un centímetro rematando bien Para que así la plantilla no se salga hacia afuera Esto sería un pespunte a nivel interno Para que no se nos vaya saliendo la plantilla del cuello Cuando nos vayamos moviendo con la blusa Nos probamos la blusa Y vamos a ajustar el largo a nuestro gusto Al largo deseado Lo que hacemos es probarnos la blusa Con alfileres cogemos el largo que estaría a nuestro gusto Y a partir de ahí recortamos a un centímetro Por todo el contorno siguiendo la línea de la blusa Y ahora sí Vamos a hacer un pequeño dobladillo por todo el contorno Doblando como medio centímetro hacia el interior o revés de la tela Y volvemos a doblar otro medio centímetro Es decir que estaríamos haciendo como una especie de dobladillo Tipo paimelo por todo el contorno de la blusa Importante, si no os veis capacitadas O con tanta práctica como para hacerlo directamente a mano Como veis en el vídeo Un truco es planchar bien este dobladillo Para que quede igual por todos lados Y una vez que lo planchamos Luego pues ya coseríamos a máquina Por todo ese contorno de abajo Y ahora sí Una vez que tenemos el dobladillo hecho Ya solamente nos queda pelar Digamos cortar los hilos Y planchar muy bien nuestra blusa Ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis En la descripción de este vídeo Si os gusta la costura Do it yourself Haceros vuestra propia ropa Y accesorios No os perdáis este canal de YouTube Lleno de patrones y tutoriales Totalmente gratuitos